El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 6 de agosto, celebramos la Transfiguración del Señor. Y en el Estado Táchira, a nuestro santo patrono, el Santo Cristo de la Grita. Narra el Santo Evangelio, en el capítulo 9 de Lucas, en el capítulo 6 de San Marcos, en el capítulo 10 de San Mateo, que unas semanas antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve, y su rostro más resplandeciente que el sol. Se le aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él acerca de lo que le iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó, Señor, si a ti te parece, hacemos aquí tres campamentos, uno para ti, otro para Moisés, y otro para Elías. Pero enseguida lo envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que les decía, Este es mi hijo, escúchenlo. El Señor llevó consigo a tres de los apóstoles, a los cuales le demostraba su amor y fidelidad, pero que era el que más trabajaba por Jesús. Juan, el que tenía el alma más pura y sin pecado, y Santiago, el más atrevido y arriesgado en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en el pecado no reciben muchos favores. Jesús se transfiguró mientras oraba. Eso sigue sucediendo a las personas que no rezan con fervor. La oración les transfigura, les embellece el alma, y les vuelve mucho más agradables a Dios. Dos personas muy famosas del Antiguo Testamento, Moisés, el hombre de la ley, Elías, el hombre de los profetas, venían a respaldar y a felicitar a Jesucristo y a proclamar que Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. Este es mi hijo muy amado, es el preferido. Es un elogio hermosísimo, hecho por el Padre de Dios, acerca de Jesucristo. Ese es su hijo único, el amadísimo por Dios y el preferido por Él, a todos los demás seres que existen. Verdaderamente merece nuestro amor este Redentor, tan amado por su Padre de Dios. Digamos todos juntos, la oración al Santo Cristo de la Grita. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestra por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido. Por serlo yo de males te he ofendido, y tu santo precepto quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme, los bienes cuando yo te los pidiera. Por tan gran caridad llegaste a amarme. Oye Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname Señor, antes que muera. Amén. 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 Amén.